Hoy nos va a la Argentina y vamos a revisar cómo está el emprendimiento digital junto con un experto en marketing, justamente, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 522. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse desde un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto?, y se apasiona y, pues, válida la idea, invierte tiempo, dinero, alianzas estratégicas, en fin, muchísimas cosas y la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con todas las ganas, con todo el amor, con toda la entrega a estos emprendedores para que tengan, de igual manera, contenido, que se sientan acompañados a veces en este trajinar solitario de poner sus ideas en movimiento. En todo caso, hoy estamos un martes más, martes 22 de septiembre del 2020 y hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que por a o b circunstancia han tenido que emigrar a otros países, están en otros lados y desde ahí comienzan a emprender, a trabajar, a hacer sus actividades, su vida, ¿no? Pues, porque muchas personas y justamente incluso por el tema del COVID, bueno, que esto se ha restringido un poco, pero es un escenario que también existe en muchísimas partes del mundo. En todo caso, hoy estamos, como les decía, un martes más, comentarles que la academia todavía sigue en proceso de pre-lanzamiento, estamos incorporando nuevos cursos a la academia, ya saben que por una suscripción mensual pueden acceder a todo el contenido, así que mientras la academia esté, pues, les pido que se suscriban al newsletter, dentro de cateman.com es la newsletter, para que puedan revisar todos los avances que vamos teniendo. Y, pues, ahora, este, justamente en este afán post-COVID de entender qué está pasando en otros países, nos trasladamos a Argentina junto con nuestro invitado especial. Hoy nos acompaña Esteban Serviol. Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. ¿Qué tal, Katia? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo. Muchísimas gracias a ti, Esteban, y quitarte un poquito de tu tiempo. Ya vamos a ver, bueno, Esteban es una persona joven, muy activa, y, bueno, antes de yo, más bien darles al consejo que con él vamos a hablar de primera mano qué es lo que está pasando en este emprendimiento digital, en el mundo digital allá en Argentina, el que vive allá nos irá comentando. Pero antes de entrar en materia, mi querido Esteban, preséntanos, ¿quién es Esteban Serviol? ¿A qué te dedicas? Bueno, genial. A ver, me defino, en realidad, mi definición es, me siento emprendedor, ¿no? Emprendedor en el mundo digital, en lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Tengo dos emprendimientos, Neolo, Neolo.com, que es una empresa de web hosting que empecé hace 18 años, en el año 2002. Yo en ese momento tenía 16, 17 años cuando comencé. Imagínate, tan jovencito. Sí, y, bueno, trabajando desde joven, sí, y, bueno, como, digamos, ahí, digamos, desmitificando una de las primeras cuestiones que surge, ¿no? Esta cosa de el éxito de la noche a la mañana, ¿no? Estas empresas que aparecen y un día al otro les va espectacular, les va genial. Bueno, no, la realidad es que la mayoría de las pymes, la mayoría de los negocios tardan mucho tiempo en que funcione, ¿no? Entonces, creo que el caso nuestro fue ese, en Neolo, bueno, tardamos unos cuantos años hasta sentarnos y que la marca sea conocida y demás. Básicamente, lo que hacemos es registro de dominios, web hosting y también tenemos un creador de sitios web. Empezamos ofreciendo el servicio solo para Argentina. En la actualidad, bueno, vendemos el servicio a distintos países, no importa en dónde estén los clientes, mientras tengan una conexión a internet, una computadora o un ordenador, pueden tener, digamos, contratar su página web en internet, su propio nombre, .com. Así que, eso es Neolo. Y el segundo emprendimiento es Pulsión Digital, que en el año 2018 empecé con este proyecto, que empezó siendo un podcast, simplemente un podcast, en donde hacemos entrevistas, así como esta, digamos. Claro, sobre emprendimiento, sobre negocios digitales, comunicación y marketing. Y, bueno, después, en el año 2019 empezamos a hacer webinars, un webinar por semana. Y en el año 2020, bueno, no solamente despegó mucho más, obviamente por tema COVID, por tema pandemia, todo el mundo en su casa y necesidad de aprender, de educarse y demás. Así que despegó mucho más todo lo que son los webinars semanales, los episodios de podcast. Hicimos también una conferencia, la Pulsión Digital Conference 2020, donde hubo más de 3.000 asistentes, así que estuvo excelente. Genial. Y, bueno, empezamos hace poquitito, hace unos días nomás, con cursos online, con capacitaciones online. Así que, esos son los dos emprendimientos, web hosting con Neolo por un lado, y por otro lado, Pulsión Digital con todo lo que tiene que ver con educación en negocio digital. Qué maravilla. Y, bueno, ya saben, acá el experto desde Argentina, muy jovencito, sabe lo que es el tema de emprender todo esto, transitar, que a veces no es, como tú bien lo has mencionado, tan rápido que tiene un proceso. Y cómo ahora, pues, se ha ido post-COVID, todo esto, el tema digital se ha acelerado muchísimo, ¿no? Bueno, yo he visto que, y felicitaciones por tus emprendimientos, de hecho, ahorita estoy viendo tus páginas web, neolo.com, que de hecho van a quedar en las notas del programa, y Pulsión Digital, donde justamente comentas el tema de los cursos, los webinars y el podcast. Cuéntanos un poquito, en base a tu experiencia, este recorrido de mezclar el emprendimiento con el tema digital. ¿Cómo ves ahora este emprendimiento digital? ¿Cómo ven las personas, ven una solución, se han abierto las puertas ahora post-COVID allá en Argentina? Bueno, Argentina es, en realidad, un caso muy particular, porque la realidad es que, digamos, viene con una serie de complejidades a nivel político, económico, desde hace unos cuantos años atrás, en este momento particularmente, por ejemplo, hay, obviamente hay serios bloqueos a las importaciones, hay también bloqueos, hay un cepo cambiado muy importante, con lo cual, si uno quiere hacer, digamos, un gasto con tarjeta de crédito, en algún sitio web de internet, que no sea argentino, es muy probable que sea bloqueado, ¿no? Entonces hay como mucho bloqueo que va imponiendo el mismo gobierno para cuidar los dólares, para cuidar las divisas, y además hay un proceso de muchísima devaluación y de muchísima inflación. Eso significa que la gente, el 99,999% de la población, cobra su sueldo en pesos argentinos, pero bueno, actualmente, digamos, lo que es el salario mínimo estaba en 120, 130 dólares, ¿no? Y hace unos 4 o 5 años atrás estaban más de 600, más de 500 dólares, ¿no? Entonces, esto representa muchísimos desafíos, porque esto qué significa? Que bueno, que quien es emprendedor o emprendedora en Argentina, y quiere venderle a otro argentino, le va a ser muy fácil, ¿no? Pero por otro lado, la moneda se derrite, porque, o sea, tener dinero en el banco con un 50% de devaluación de la moneda constante, la verdad es que no está bueno, porque, o sea, las ganancias se van desapareciendo, ¿no? El poder adquisitivo baja constantemente, ¿no? Que es un drama. Sí, es terrible. Es terrible porque uno termina de vender, entrega un producto, entrega un servicio, y cuando cobra ese dinero, vale quizás un 20% menos de lo que valía cuando lo había presupuestado, ¿no? Entonces, te obliga todo el tiempo a planificar y a cobrar más caro. Entonces, claro, uno mira alrededor y los precios van aumentando constantemente, en realidad no suben los precios, o sea, lo que cae es el peso y sube el dólar. Entiendo. Pero, pero, hay oportunidades ahí. Y ahí, si querés, te dejo que me preguntes sobre las oportunidades. Sí, seguro que sí. De hecho, yo había escuchado que una de las cosas difíciles de Argentina es lo que acabas de mencionar, ¿no? Este tema del poder adquisitivo del peso del dólar versus los, perdón, del peso argentino versus el dólar, que hace que, pues, los emprendimientos de alguna manera se estanquen, no sé, bueno, ya nos comentarás cuáles serán las oportunidades para que un emprendedor, porque el tema de un emprendimiento digital, de poner tu sitio web, tusitiowef.com, puede verse en cualquier parte del mundo, no solo en este caso en Argentina o en el país en el que estemos, ¿no es cierto? Y que puedas tranquilamente, si das una buena propuesta de valor, llegar a mucha gente, a muchos nichos de otros países, ¿no es cierto? Entonces, ahora cuéntanos, en base a esta problemática lamentable que vive en este caso Argentina, ¿cómo ves cuáles son las diferentes oportunidades que tendrían los emprendedores que quieren montarse sus temas digitales, que de pronto no están ligados a un tema físico de envío, pues, que ahí sí se restringe, sino infoproductos como e-books, cursos, en fin, muchísimas cosas, y que pueden llegar a otros países. Cuéntanos, ¿qué podrían hacer? Bueno, eso es una oportunidad excelente, porque como te contaba recién, digamos, el salario en Argentina, medido en dólares, está entre los peores de la región, ¿no? En este momento. Hace unos años estaba entre los mejores. O sea, pasamos de un lugar al otro en unos poquitos años. ¿Y esto a qué se debe? Hay mucha corrupción ahí, es por el tema de la corrupción, igual que nos afecta acá en Ecuador, si te habrás dado cuenta, también hay muchos temas de corrupción, igual hace que la economía no esté... No hay garantías incluso para inversión en el tema, inversión extranjera, en los países. ¿Cómo lo ves tú? La verdad es que, o sea, no soy un experto en política económica, así que preferiría no decir, pero, o sea, no tengo, o sea, tengo mi opinión formada, pero como no es mi especialidad, entonces preferiría no meterme. Lo que sí te puedo decir es que emprender en Argentina implica muchísimo riesgo, ¿no? Por el cambio de reglas constantes, de todo tipo, ¿no? Entonces, al haber tanto riesgo, uno le exige a su negocio mayor rentabilidad para que tenga sentido la inversión, ¿no? O sea, uno sabe que si compra bonos del Tesoro en Estados Unidos, o si compras, pones, no sé, algo, no importa, cualquier emprendimiento que uno haga en un país más desarrollado, uno sabe más o menos cuánto retorno de esa inversión va a tener. En cambio, en un país que las reglas cambian tan rápido un día al otro, uno hoy se pone una cafetería, o desarrollas un emprendimiento de marca personal propia con el servicio que uno quiere ofrecer, y al mes que viene quizás ya no lo podés hacer porque de vuelta cayó un 50% el salario de la gente y te cancelan el servicio, se dan de baja de tu servicio a la mayoría de los clientes. Entonces, son cosas que pueden llegar a ocurrir. Sin embargo, y ahora me gustaría que respondiera a tu segunda parte de la pregunta con respecto a las oportunidades. Y acá hay algo que es súper interesante, algo que creo que tenemos que aprender sobre todo en Latinoamérica, que no somos como la Unión Europea, que hay un pensamiento europeo unificado. En Latinoamérica, sí, nos nombramos como latinoamericanos o sudamericanos, pero sin embargo, el ecuatoriano o la ecuatoriana piensan en el ecuatoriano o la ecuatoriana, el argentino o el argentino, el uruguayo o el uruguayo, el chileno o el chileno o el brasileño o el brasileño. Y es muy difícil que existan emprendimientos que sean regionales, ¿no? A pesar de que tenemos un montón de cuestiones similares en cuanto a cultura, la calidez, el idioma, el sentido del humor, hay un montón de cosas que las compartimos. De hecho, hay palabras que son distintas, pero todos tenemos la misma forma de representar el mismo simbólicamente. Entonces, para mí hay una clave. La clave es no venderle al que está en tu mismo país. Pensar en Latinoamérica como una sola región, como un solo lugar, ¿no? Entonces, ahí el mercado multiplica, ¿no? En vez de venderle, por ejemplo, pensar en Argentina, en vender a 40 o 50 millones de habitantes, o quizás lo mismo en Ecuador o en Colombia o en Perú, es mucho más atractivo decir, no, pará, si sumamos todo, no sé cuánto da, pero 300 millones sacando a Brasil o 200 millones seremos sacando a Brasil. Y si sumamos a Brasil muchísimo más, digo, el mercado ya tiene otro color. Es mucho más interesante. Por supuesto. Y hay menos riesgo, ¿no? Porque es mucho mejor tener 5 o 10 clientes en Colombia, 5 o 10 en Panamá, 5 o 10 en México, 5 o 10 en Chile, 5 o 10 en Argentina. Si llega a haber un problema en alguno de los países, que es normal, puede ocurrir, por lo menos no pierdo toda mi base de clientes, o sea, la tengo más distribuida, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las claves. Vender afuera, o sea, vender afuera y tener los costos localmente. Elegir el país en donde los costos sean menores. Hoy Argentina es súper económico, súper barato. Y hay una crisis tan grande, digamos, es muy difícil crear empresas, es muy difícil darlas de baja, bueno, no se puede hoy cerrar una empresa, está prohibido, no se puede despedir a nadie tampoco, pero una empresa extranjera que quiera contratar a alguien en Argentina, si tiene dólares, como decimos acá, haces un desastre. Porque está tan fuerte el dólar hoy, que hoy acá, con poco dinero, comparado con otro país, podés contratar muy buena calidad humana, que es algo que tenemos en Latinoamérica. Hay muy buen recurso humano, la gente está, las profesionales, las profesionales que se preparan, logran habilidades muy avanzadas, muy buenas, que no tienen nada que enviar a Europa, pero bueno, hay que prepararse, hay que estudiar mucho, hay que especializarse, y el mercado es el mismo, la verdad. Ok, qué genial. Bueno, y esta es una oportunidad, como tú bien dices, que el capital humano está tan preparado que puede exportar ese conocimiento a otras regiones que pueden necesitar de este conocimiento, ¿no? Qué valioso esto. Ahora, si es que alguien quiere montar una empresa, marca personal, vender sus productos, o sus servicios, consultorías, qué sé yo, temas online, ¿qué estrategias de marketing digital, bueno, sé que es de pronto una pregunta muy genérica, pero, ¿qué estrategias de marketing digital vendrían bien para estos emprendimientos que están saliendo allá en Argentina? Bien, creo que lo más importante es saber que, lo que decíamos al principio de todo este episodio, me parece que estamos todos muy sesgados por las noticias que salen en los medios de estas empresas que valen millones y que de un día al otro, ¿no? Como que nacieron en un garage y a los cinco años ya valen mil millones de dólares, entonces uno siente que si uno no logra algo similar, fracaso. Y la verdad es que no, no, o sea, llega mucho tiempo a hacer que algo funcione, hay que seguir intentando, hay que seguir iterando, y lo más importante de todo, hay que educarse, hay que aprender. La tecnología es cada vez más difícil, hay cada vez más competencia, todos competimos contra el tiempo de todos, todos competimos contra los mismos píxeles en la pantalla del teléfono, entonces, digamos, nuestro contenido de nuestra marca personal va a estar compitiendo contra una foto hermosa de un paisaje, ¿no? O el gol que hizo un jugador de fútbol en la Copa de España, porque están todos compitiendo por la atención de los usuarios, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es lo más importante, es estudiar cuál es la estrategia que más nos puede servir a nosotros. La que nos va a servir a nosotros, digamos, no hay una sola, no hay un manual que si uno lo sigue, esto va a funcionar, esto es lo que hay, sería, es muy tranquilizador decir que sí existe. Bueno, lo que se pueden plantear son buenas prácticas, ¿no? Las cosas que van bien, pero esto no es como tú bien dices, una receta que hay que aplicarla, hay que probar incluso, Hay que hacer test a B dependiendo del sector, dependiendo del tipo de producto, dependiendo del nicho de mercado, en fin. Sí, totalmente. Creo que hay algo que también uno no se da cuenta, y que al principio desmerece, ¿no? Pero hay dos cosas que son interesantes. La primera es utilizar, que el activo propio más importante es la marca que nosotros creemos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, reservarse el nombre de la marca en las distintas redes sociales, en el sitio web, hay que tener un sitio web que sea un punto com, un nombre internacional, pensémoslo, no pensemos solamente en tener un punto AR de Argentina, un punto MX de México, un punto EC de Ecuador, ¿no? No. Apuntemos al punto com para poder apuntar a todos los países, eso es muy importante. Aparte, es económico, cuesta 10, 15 dólares al año, un nombre dominio, no es nada caro, no es costoso. El segundo punto es aprovechar las redes sociales, o sea, todos esos espacios que tenemos hoy que son, de alguna manera, que no tenemos que pagar, ¿no? Sino que pagamos con nuestro tiempo y los contenidos, bueno, usemos esos espacios. Pensemos en dónde está nuestro cliente ideal, cuál es nuestro cliente ideal, cómo es, qué redes sociales consume, en qué horario se conecta, qué le interesaría leer, bueno, y produzcamos contenido. No sirve hacerlo una semana, o hacerlo un mes, o hacerlo dos meses, hay que planificar a largo plazo, dos años, tres años generando contenido, ¿sí? Entonces, ¿y en qué redes? Bueno, en todas las que haya, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, pensemos en dónde está nuestra audiencia y empecemos por esa, y en la red también que nosotros podamos dominar, ¿no? Entonces es muy importante aprender a dominar bien en profundidad cada una de esas redes. Después de vuelta, enviar el tráfico finalmente a nuestro sitio web, tener un servicio de email marketing, hay que tener un newsletter, eso es muy importante, y un podcast también, si se pudiera, sería genial. son todos esos espacios propios, ¿no? El sitio web, el newsletter, el email marketing, son propios. Las redes sociales son prestadas, ¿no? O sea, estamos jugando en el territorio de otro. Si el otro dice, no podés jugar más aquí, chao, no podemos jugar más, ¿no? Nos cancela, nos suspende en la cuenta, por cualquier motivo, estamos afuera. El sitio web es propio siempre. Entonces, tengamos eso en cuenta, y siempre pensemos en esto, en el largo plazo, y también otro punto que es clave, para mí es fundamental, y es que la mayoría del revenue, la mayoría de la facturación de los ingresos, no van a venir por los nuevos clientes, sino que uno genera por estos contenidos, sino que van a llegar a través de las recomendaciones. Pero para que nos recomienden, tenemos que hacer muy bien nuestro trabajo, tenemos que satisfacer al cliente, y a la clienta. Entonces, siempre hagamos todo pensando en satisfacer al cliente, y un cliente que nos sirva, ¿no? Que nos pague, porque si no nos paga, y damos todo gratis, tampoco sirve. Y uno a veces... Sí, sí, sí. Es algo bueno, mi querido Esteban, genial, excelente. De hecho, esto también lo hemos hablado muchas veces en el podcast, y ahí ven, es un experto que está en el otro lado, en Argentina, y que comparte todo lo que hemos vivido, hemos hablado con muchos expertos acá, en el podcast. Cuéntanos un poquito, y sí que es cierto que se debe manejar, pues, las redes sociales, este tema que es gratuita, estas plataformas deberíamos apalancarnos, más no generar todo un crecimiento solo ahí, sino llevar tráfico a tu web. Has hablado sobre el newsletter, estas manejar campañas de email marketing, y también algo importante que tú has dicho, y es que cada emprendedor debería ahora estar en constante capacitación para ir adquiriendo nuevas habilidades digitales que le van a permitir, pues manejar, porque cada vez dentro del marketing digital se abren nuevas cosas, ¿no? Hacer campañas desde Facebook, en Google, los mismos email marketing, ya son nuevos retos, el manejar adecuadamente las redes sociales son nuevos retos que los emprendedores deben tomar en cuenta. Ahora, hablando en estos enfoques que son propios, un sitio web, un podcast, cuéntanos un poquito, bueno, ya nos has dicho que, claro, el tema de un dominio también es algo fácil de acceder, y tú, de hecho, dentro de neolo.com, das este servicio. ¿Cómo has visto el podcast? ¿Hay interés en las empresas en generar nuevos podcasts? Porque en otros lugares, sí, ya se da que las empresas comienzan a entender, porque antes era, bueno, ¿y qué es el podcast? La gente ni siquiera sabía, pero ahora, en algunas partes ya lo sabe, ve que es un nuevo canal de comunicación. ¿Cómo está ese enfoque del podcast allá en Argentina? Bueno, la realidad es que hay, es muy de nicho el podcast, ¿no? Es muy de nicho, hay poca gente que lo consume, sin embargo, es un gran recurso para diferenciarse. Claro. ¿No? Entonces, si uno tiene un negocio, no importa lo que sea, seguramente hoy por hoy, haya espacio para diferenciarse, creando un podcast. O sea, si uno sabe, por ejemplo, sobre coches, sobre autos, ¿no? Sobre vehículos, y uno crea un podcast sobre eso, bueno, es espectacular, porque seguramente no hay ninguno, y a todos nos puede llegar a interesar. Si uno es psicólogo, psicóloga, médicos, el nicho, lo que uno sabe, uno seguro sabe algo que los demás no saben, ¿no? Entonces, no hace falta saber todo lo que saben los demás, es imposible, ¿no? Pero saber algunas cositas, y algo de valor, aportar valor, aportar contenido, digamos, de forma gratuita, ¿no? Para que los demás nos conozcan, eso tiene que servir para que nos conozcan, para que confíen en nosotros, y después cuando queremos vender algo, se lo podamos vender. Entonces, yo creo que hay una enorme, enorme oportunidad para que las marcas creen su propio podcast, para que las marcas se diferencien ahí, y que después uno piense, ¿no? Entonces, cuando el cliente piensa y dice, la verdad es que, no sé, me gustaría saber dónde hacer, dónde arreglar, por ejemplo, el teléfono móvil, el celular, ¿no? Y si uno sabe que hay un podcast en el que habitualmente hablan de reparación de dispositivos y demás, va a confiar en esa marca, pero en ese podcast totalmente, y va a llevar el dispositivo donde le digan, porque saben que son buenos, y porque se diferenciaron. Entonces, hoy hay una oportunidad gigante. Arquitectos, contables, en cualquier rubro seguro, hoy hay posibilidad de crear podcast, y ser el único, ¿no? Y liderar en esa zona. Así que, súper recomendado. Sí, seguro que sí. De hecho, bueno, estos son los beneficios del Inbound Marketing, ¿no? De generar ese contenido para que te diferencies, y que seas, pues, un experto, seas un referente en el sector. Diferentes sectores y nichos vendrían muy bien a ser este tema del podcast. Mi querido Esteban, mil gracias por tu tiempo, por compartirnos un poco estas vivencias, que es lo que, bueno, el drama, de alguna manera, que vive la gente de Argentina, pero estas valiosas oportunidades de gente muy bien preparada que puede exportar ese conocimiento también. Estas buenas prácticas también que nos has comentado tú como experto. Cuéntanos ya para rematar, palabras finales, ¿qué les dirías a la gente de otros países que nos escuchan también de otros lados sobre este emprendimiento digital? Y pues, ¿dónde te podemos encontrar también? Claro que sí. Bueno, recomendaciones que, que se animen, que se animen y que empiecen, si todavía no empezaron, y si empezaron, bueno, que elijan en qué se quieren especializar, o en qué ven que puede seguir creciendo a lo largo de los años, ¿no? Yo creo que, como vos bien decías, el podcast creo que es un recurso que puede crecer muchísimo, si miramos las estadísticas, no miremos a Estados Unidos, que por lejos, creo que nunca lo vamos a alcanzar, pero, miremos España, por ejemplo, y digamos, bueno, pensemos que nuestros países, en nuestra región, podemos llegar a la mitad de lo que es España hoy, va a ser un boom total, entonces, hay que estar ahí surfeando la ola desde antes, para que cuando venga el boom, nos encuentre muy bien posicionados, y si un competidor quiere empezar, y bueno, nosotros ya llevamos de ventaja 50, 100 o 150 episodios, entonces, eso está bueno. Así que, bueno, en definitiva, que se animen, que estudien, que se especialicen en algo, que estén en contacto también con otras personas, con otros emprendedores, con emprendedoras de otras regiones, inclusive, porque, y acá hay un punto que para mí es clave, para mí no importan las banderas, ¿no? Y en internet, más aún, no importan las geografías. algo interesante que vos estás diciendo, no importas dónde estás, en qué país estás, en qué ciudad estás, ¿no? Entonces, creo que todos podemos aprender de todos, y eso es un valor único que tenemos que aprovechar, o sea, no leamos solamente a las personas que viven en nuestro país, a los que hablan nuestro mismo idioma, tratemos de leer también, creo que eso nos va a dar una riqueza, nos va a permitir salir de la burbuja en la que estamos, nos va a permitir aprender mucho más y crecer más. Dicho eso, bueno, invito a que me contacten, y que estemos en comunicación, me encuentran en casi todas las redes, estoy en LinkedIn, tengo un canal de YouTube, estoy en Twitter, en Instagram también, con el nombre, que lo encuentran acá abajo seguramente, Esteban Chervi, así que bueno, estamos en contacto, estamos hablando, y bueno, agradecerte de vuelta, Katia, por la oportunidad de compartir un ratito con vos y con tu audiencia, que bueno, estuvo genial. Sí, claro que sí, más bien a ti, muchísimas gracias mi querido Esteban, y con eso también nos quedamos con un mensaje de especialización, hay tanta gente haciendo muchísimas cosas, especializarte en lo que te encanta, en lo que te apasiona, es uno de los enfoques, diríamos, importantes para los emprendedores. Mi querido Esteban, por último, ¿cómo es tu podcast? Tú también tienes un podcast, ¿cómo se llama tu podcast? Pulsión Digital, lo encuentran como Pulsión Digital. Genial, excelente, bueno, van a quedar todos los enlaces, por favor, mándame también todos los que tú quieras que adjunte, en las notas del programa, para aquellas personas que quieran, pues, conocer, contactar a Esteban, y saber más sobre el emprendimiento digital allá en Argentina, y muchas de las cosas que él, pues, ya muy bien lo está haciendo. Mi querido Esteban, nuevamente, mil gracias, y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast, en los diferentes, este, podcatchers, Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes, también en el formato de video en YouTube, este, por suscribirse al newsletter, dentro de cateman.com, slash newsletter, para que vean todo lo que estamos avanzando dentro de la academia, y pues, bueno, no me queda más que desearles que tengan un maravilloso martes bendecido, pues, que todo les salga bien, y nos vemos el día de mañana con otro episodio del podcast, en un segmento de marketing y ventas. Un fuerte abrazo. Gracias, mi querido Esteban. Chao, chao. 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 Chao.